Cablevisión Premier, en contacto con lo nuestro, saluda al pueblo de Chimaldenango por celebrar su Feria Patronal, en honor a nuestra señora Santa Ana, este 26 de junio, e invita a la población a participar de las diferentes actividades sociales, culturales y deportivas que se realizarán. Participe y disfrute de la Feria de Chimaldenango. Invita a Canal 6 TVC, porque somos televisión orgullosamente chimaldeta. ¡Gracias!